También una ventana abierta al cine latinoamericano, territorio latinoamericano, este año presentamos 8 películas, 3 películas argentinas, hay películas de México, de Perú, de Colombia, hay, no recuerdo, de Uruguay también, exactamente, es una coproducción producida por José María Morales y esto nos ha permitido a los responsables del Festival de Málaga conocer durante estos años cuál ha sido la evolución del cine latinoamericano y yo quiero significar porque además...